La primera inspiración que me viene en función de lo que he hablado con la granja es mar, es océano, es meterme bajo el agua. El clip que creo que es el que más me entusiasma un poco es que al ver el logo de Bombay Saphir en la etiqueta, que es el retrato de la Reina Victoria Inglaterra, creo que ese es el personaje que creo que nos puede guiar en este imaginario del océano. El personaje va vestido con un vestido que lo he encargado de hacer, que sea muy parecido al real del siglo XIX. Hay algunas imágenes que no sabes si es, dónde, qué es, no sabes que es agua. Entonces eso era lo que más me interesaba. La parte principal de mi proyecto es esta modelo, es este personaje que nos guía, pero claro, nos guía dentro de un imaginario en el océano. El azul Bombay existe en el mar, entonces ahí también voy a meter referencias más directas al Jim Tony. Ahora toca el proceso un poco más difícil también, que es el de seleccionar y contar realmente lo que quieres contar y que se entienda. Voy mirando la página web de Bombay cada día y sí que me he encontrado con unos elementos de reflejos y de brillos. Y son pequeñas inspiraciones que voy sumando a mi proyecto. Ha sido un proceso creativo muy cercano a mí y muy libre y muy satisfactorio.